Tremendo susto se llevó esta madrugada la reconocida voleibolista Milagros Moy al chocar su moderna camioneta contra un auto particular en la cuadra 6 de la avenida José Pardo de Miraflores. Según los testigos, la exjugadora de la selección peruana iba a excesiva velocidad y se habría pasado la luz roja, siendo embestida violentamente por este auto. Las bolsas de aire evitaron que la deportista sufra alguna lesión, sin embargo la parte delantera de su vehículo quedó totalmente destruida. Pese al violento choque, los tres ocupantes de la otra unidad también salieron ilesos, pero ambos autos derribaron del poste del semáforo. Hasta la zona llegaron miembros de la compañía de bomberos, serenos y policías que se encargaron de retirar los vehículos sinestrados de la vía. Según la manifestación, tanto la voleibolista como el otro conductor no habrían ingerido licor.